¿Qué, Brons? Me estoy volviendo loco. ¿Hay Shiny o no hay Shiny? Tengo una teoría. ¿Queréis verla? ¿Sí? ¡Pues vamos a ello! Quiero presentaros Flameacom.com, una web donde podrás comprar tus cuentas de Pokémon GO. Tenemos desde nivel 39 hasta nivel 28, precios para todos los públicos. Además, ahora también puedes mejorar tu propia cuenta, ya sea del Club de Entrenadores o cuenta Google. Y con el código KEYBRON tendrás un 30% de descuento. ¡Sorteito rico! Dos cuentas de Pokémon GO y 2.400 Pokémonedas. Darle al like, comentar y sobre todo suscribiros. También tenéis aquí abajo los dos sorteos que tengo activos, tanto en Twitter como en Instagram. Deciros que este sorteo acaba el 22 de mayo. ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, en el día de hoy, ¿qué os traigo? Pues os traigo una teoría que he llegado a... Bueno, a... Indagando, indagando, he llegado a unas conclusiones y quiero compartirlas con vosotros. Estoy hablando del tema de Aerodactyl Shiny. Es complicado, ¿vale? Es un tema muy complicado porque ya sabéis que Niantic no da sneak peeks, ni da cosas de lo que va a tener. Si te dice, hay un evento que va a salir de tipo roca, pero no te dice si va a haber un Shiny, si no. Igual que en el evento de agua no avisaron para nada de que salía Magikarp Shiny, y por supuesto su evolución, Yardos Shiny, pues en este evento no han dicho nada, ¿vale? ¿Qué especulaciones tenemos? Ahora mismo nos estamos basando en Aerodactyl Shiny. ¿Por qué? Pues ahora os comentaré unas cuantas cositas, ¿vale? Primero de todo porque se ha visto alguna que otra captura de pantalla, que ya no sé si creérmelo, porque ya no sé si es Photoshop, si no, no tengo ni idea. Pero el tema de Aerodactyl Shiny es el que más... ¿Cómo deciroslo? Es el que más me está trayendo de cabeza porque he ido mirando unas cosas de pistas que a veces da Pokémon Go y tal, Niantic, y bueno, indagando, indagando, mejor que nada, mirad, para no volveros locos, os voy a ir enseñando mi pequeña teoría de que sí puede ser que haya un Aerodactyl Shiny. Ahora mismo os enseño mi teoría. Lo primero que os quiero enseñar, espero que se vea bien, que bueno es porque es de día y hay bastante sol, me estoy poniendo, buscando aquí la sombra para, bueno, para que lo veáis claramente, os estoy enseñando la foto que usó Pokémon Go, ¿vale? Que usó Niantic para anunciar el evento de tipo planta. Como podéis ver, este Bulbasaur no tiene nada raro, ni tiene nada, bueno, es una foto normal y corriente que ellos colgaron, ¿vale? ¿Por qué dices esto, Keivron? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Pues muy fácil. Quiero que os centréis en esta foto del evento tipo agua, ¿vale? Este evento nos proporcionó, sin previo aviso, estos dos Pokémon en Shiny, ¿vale? Directamente salieron los dos que anunciaban en la portada del evento de agua. Bueno, tiene algo que ver con el evento que han anunciado ahora de tipo roca, ¿no? Que también sale en esos, pero diréis, sí, claro. Pero aquí salió el Shiny, pero en el Bulbasaur no salió en Shiny. Bueno, aquí viene mi pequeña teoría de todo esto. Como podéis ver, estáis viendo, espero que se vea bien, Keivron, os lo juro, que hay como unos pequeños destellos al lado de este Magikarp y del Yardos. Bueno, el Yardos se aprecia menos por el tema de que está la ola rompiendo justo ahí. Pero bueno, aquí como podéis ver, son unos pequeños destellos que también podemos apreciar en este nuevo evento, ¿vale? Fijaros en los destellos de este Aerodactyl. También tiene el mismo tipo de destellos. También deciros, Aerodactyl, eso es una de la teoría, ¿vale? Destellitos por aquí, destellitos por allí. De la misma manera, cuando tú abres el juego te sale esto, ¿vale? Te sale esto, semana de aventuras, tal, 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 tal. Y vemos nuestro Aerodactyl que tiene, pues eso, los mismos destellos del Shiny del evento tipo agua y también de, bueno, cuando un Pokémon es Shiny, ¿no? No lo sé, Keybrons. Y yo lo veo más rosa de lo normal. No lo veo... No sé, Keybrons. Llamarme loco. Llamarme loco. Pero yo este Pokémon no lo veo exactamente como es Aerodactyl en el juego. Si queréis, abro el juego y os lo enseño ahora mismo. Keybrons, como podéis ver, esto es más gris que, vamos, que Pepe Leches. Lo estáis viendo, ¿no? Yo no veo ahí ningún destello rosa de ninguna de las maneras. O sea, es que no lo veo. No lo veo. Y si lo miramos así ya por detrás y tal, o sea, es que no lo veo. No veo el destello rosa. No lo veo, Keybrons. No sé vosotros si lo veis, pero a mí llamarme loco me hace comerme la cabeza. ¿Vosotros lo veis igual? Este color que el que acabamos de ver, yo no lo veo igual. Y esos destellos me traen de cabeza, Keybrons. Ya os lo digo. Así que esta es otra de lo que me dicen, ¿no? O sea, salen en pantalla, salen con los destellos, sale un poco distorsionado el color de este aerodáctil, que no lo sé, y de los destellos que salen en la pantalla que os he enseñado de inicio del juego. Estas cosas me están haciendo pensar que hay un aerodáctil shiny, que va a salir un aerodáctil shiny. Y que más cosas me ha hecho pensar en aerodáctil. Pues, por supuesto, esta captura de pantalla que me pasaron ayer y que flipan colores. O sea, es los destellitos que salen, el aerodáctil en rosa, como es su shiny. Y, bueno, es lo que me hace pues comerme mucho la cabeza ya. O sea, ya además de ir indagando en las pistitas que nos puede ir dejando Niantic, me llega esta foto, pues ya es que me vuelvo loco, Keybrons. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Keybrons, y me diréis, pues entonces, ¿por qué no se han visto muchos? Pues, simple hecho de que en el evento de agua, Magikarp, o sea, salían a patadas por todos los lados. Yo, ayer por la noche, capturé pues unos seis aerodáctils, con un poco de suerte, porque hay gente que ha capturado bastantes menos. Y en el evento de agua yo capturé como 120 Magikarp la primera noche, seguro. O sea, la proporción es muy diferente. Claro, salen seis aerodáctils. Hasta llegar, hasta la gente que ha conseguido el primer shiny en Magikarp, a lo mejor han pasado 400 capturas. Para llegar a 400 capturas de aerodáctil, o sea, es que es muy, muy, pero que muy complicado. Y habría que aprovechar este evento a tope. No lo sé, Keybrons, no sé si va a ser así. Si es que está implementado este aerodáctil shiny y que realmente lo vamos a poder capturar, no lo sé. Yo todo aerodáctil que me salga por mapa voy a ir a por él, pero como un loco. Y si me sale, o si le sale a alguien, por favor, que nos lo diga. Que estamos aquí ansiosos de saberlo, por favor, ansiosos. Bueno, estas teorías son las que he ido recogiendo y quería juntároslas y explicároslas a vosotros. Quiero saber vuestra opinión, quiero saber qué es lo que pensáis, ¿vale? Si pensáis realmente que, bueno, que Keybron estás como una cabra, Keybron se te va a la olla mirando fotitos y viendo destellos y tal, ¿vale? Puede ser, puede ser que se me vaya la olla, puede ser que esté como una cabra, no os lo niego, que estoy un poco loco, eso seguro, ya os lo digo yo. Pero, bueno, tiene su lógica y si lo pensáis decís, ¡Ostras, es que Keybron tienes parte de razón! ¡Claro que tengo parte de razón! Eso es innegable lo que se ve en las fotos. No lo sé, Keybrons. Quiero vuestra opinión, quiero saber vuestra opinión y... Ah, Keybrons, hasta aquí llega mi teoría del aerodáctil shiny. Esperemos que haya salido, por favor, me apetece mucho tener mi aerodáctil rosa. Bueno, es una cosita que me encanta, me encantan los shiny. No sé, tengo devoción por ellos. Y nada, Keybrons, espero que os haya gustado esta teoría, este jueguecito que he hecho con vosotros. Y nada, Keybrons, un like bien gordo si os ha gustado, comentad lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos. Acordaos del sorteíto, que vale la pena ahí entrar al sorteíto, ¿vale? Que ya se acaba, que este lunes se acaba, Keybrons. Y nada, sobre todo, mucha suerte en vuestras capturas shiny. Keybron, gamer, baila conmigo. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.